Buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Mi nombre es Jack y el día de hoy estamos abriendo una nueva sección en el canal, que tiene como nombre, Datos Curiosos, y en el cual voy a dar algunos datos sobre un animal en específico. Y el día de hoy, y como primer capítulo de esta serie, voy a hablar de mi animal favorito, el cual es el zorro. Y por cierto, si es primera vez que ves uno de mis videos, te agradecería que presiones el botón de abajo que dice suscribirse, sé que no te vas a arrepentir. Bueno, ahora sí, sin más relleno que decir, que comience el video. Tanto los zorros como los perros pertenecen a la misma familia, pues ambos son caninos, y a estos se les une especies como el lobo, el chacal y el coyote. El zorro es el único tipo de canino capaz de retraer sus garras, parecido a como lo hacen los gatos. Además, sus pupilas se parecen más a las de un gato que a las de un perro, pues las pupilas de los zorros son verticales, como las de un gato, y no son redondas como las que tienen los perros. O sea que se puede decir que el zorro es una especie de canino felino, una cosa bastante extraña la verdad. Hay muchos tipos de zorros, y son las especies más extendidas de perros salvajes en el mundo, pues los zorros viven en casi todas las partes, ya sea en el campo, ciudades, bosques, montañas y zonas de praderas. También hay especies que pueden vivir en zonas frías, como el zorro ártico, al igual que existen especies que habitan en el desierto, como es el zorro fennec. Hablando del zorro fennec, ¿tú sabes que esta es la especie de canina más pequeña del mundo? Pues aproximadamente pueden llegar a medir hasta 23 centímetros de largo, y como había dicho antes, esta especie habita en desiertos, específicamente en el norte de África. Aunque el zorro normalmente sea un animal solitario, cuando tiene crías se convierte en los mejores padres del reino animal, pues los zorros bebés son incapaces de oler, oír y caminar, por lo cual la madre se encarga de cuidarlos, para que las criaturas no mueran. Mientras tanto el padre tiene que ir de casa para conseguir alimentos para la familia. La verdad es que es muy, muy bonito ver este tipo de historias. Los zorros comen de todo, ya sean bayas, gusanos, arañas, o hasta pequeños animales, como son los ratones y los pájaros. Y si viven en la ciudad, también se pueden alimentar de la basura que la gente les echa. No pues, cuando el hambre es fuerte, hasta la basura es una buena opción. Hablando de comida, el zorro es un animal que no desperdicia su comida, pues si tienen demasiado alimento, lo que hacen es hacer agujeros para ellas poner su comida, y ya cuando vuelvan a tener hambre, van a ese agujero, sacan su comida y se la comen. Estos zorros si piensan en los niños de África, es más, hacen los niños de Venezuela, un ejemplo a seguir. El zorro gris es la única especie de canino capaz de trepar árboles. Estas criaturas habitan desde el sur de Canadá hasta el norte de Venezuela. El zorro fácilmente puede ser un superhéroe, pues son bastante veloces, ya que pueden alcanzar una velocidad de hasta 72 kilómetros por hora. Además, estos mamíferos poseen una gran vista, pareciera a la de un gato. Y como había dicho antes, el ojo de un zorro se parece más al de un gato que al de un perro. La verdad es que el zorro es una cosa bastante extraña, pero maravillosa al mismo tiempo. Lamentablemente la vida de un zorro es corta. En la naturaleza pueden vivir en promedio hasta 3 años de vida, pero ya en cautiverio pueden alcanzar a los 12 años de edad. Y por último, estos mamíferos son bastante juguetones. Incluso pueden jugar con otras especies, como los perros, los gatos o hasta seres humanos. Y su juguete favorito es la pelota, por lo que suelen estar cerca de los campos de golf para ir a robar las bolas de los jugadores. Estos zorros son bastante traviesos. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado esta nueva sección y que hayan aprendido algo nuevo. Si les gustó el video, les recuerdo que me pueden apoyar dándole pulgar arriba a este video. Al igual que suscribirse a mi canal y activar la campanita. Ah, y que no se les olvide compartir este video con todos sus contactos, ya sea el conserje de la escuela o la abuelita. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Adiós.